Lo que los Hammers quieren saber Parte 1 Videojuegos buenos o malos Un estudio del Centro de Optometría Internacional revela que los videojuegos ayudan a mejorar la atención visual y estimulan otras actividades como la percepción visual, la visión periférica, la memoria visual, la coordinación o motilidad ocular El informe que reseña 5 días afirma que los videojuegos son ahí también mejoran la comunicación al practicar el grupo y enseñar a resolver problemas técnicos que hacen que los niños se familiaricen con la informática Lo malo Un estudio difundido en Estados Unidos reveló que los videojuegos provocan obesidad, adicciones y violencias entre niños y adolescentes El grupo MediaWise informó su reporte anual con motivo de las festividades navideñas Que el fenómeno de consumo de videojuegos padece una ignorancia de técnicos y científicos que lo diseñan y de padres y familia El vínculo entre obesidad y uso de videojuegos aumenta con claridad en cada estudio En promedio los menores entre 8 y 18 años de edad pasan 44 horas y media semanales frente a las pantallas computadoras y televisores señaló un comunicado El tiempo promedio que los menores pasan inactivo ante la pantalla es mayor que dedican otras actividades cotidianas excepto dormir, agregó MediaWise El uso de videojuegos se clasifica en análisis del grupo como mayor contribuidor al problema de obesidad Nuestra investigación demuestra que los niños que pasan más tiempo con videojuegos son más pesados y tienen mayor tendencia a clasificarse con sobrepesos u obesos especialmente los que tienen los juegos en su dormitorio Agregó en cuanto a actitud adictiva El estudio compara los síntomas resultantes de los videojuegos con cualquier otro tipo de adicción Los menores sufren una alarmante condición de salud relacionada con los videojuegos Muchos de los síntomas son comportamiento obsesivo, aislamiento, negligencia o irresponsabilidad La adicción ha llevado a los niños a fallar en la escuela, aislarse de todas las personas en su vida y en caso de estemos a suicidarse Algunos de los juegos de comodidades de internet más populares se exigen como requisito para jugar una obsesión de consumo de tiempo Informó MediaWise El grupo presentó una lista de videojuegos poco recomendables para menores de edad entre los que incluye a Pandilla de Londres, The Sopranos, Grand Theft Auto, Resolve the Thoughts, Mortal Kombat, Scarface, The Good Father, Saints Row, The Arising y Who's Cause Algunas estadísticas del estudio de videojuegos menores y responsabilidades de los padres 1. Casi el 50% de los niños y más del 25% de las niñas reconoce que si sus padres hicieran el contenido de alguno de sus videojuegos no les dejarían jugar con ellos 2. Más del 50% de los niños y casi el 15% de las niñas reconoce que juega con los videojuegos clasificados para mayores de 18 años 3. El 40% de los niños y el 13.6% de las niñas afirman que discute con sus padres por el tiempo que pasa jugando a los videojuegos 4. El 35% de los niños y el 27.7% de las niñas reconoce que el tiempo que dedica a los videojuegos le quita el tiempo de estudio 5. El 17.5% de los niños y el 12% de las niñas afirman que los videojuegos le quitan tiempo para estar con sus amigos 6. El 20.9% de los videojuegos y el 7.7% de las niñas afirman que estar enganchado a algún videojuego 7. El 73.3% de los niños y el 39.5% de las niñas juegan con los videojuegos violentos 8. El 33.9% de los niños y el 5.3% de las niñas afirman jugar con videojuegos que reproducen situaciones de violencia contra ancianos, niños y o mujeres embarazadas 7. Un 27.9% de los niños y un 2.6% de las niñas juegan con videojuegos en los que los personajes consumen drogas 8. Preguntas que se arrelejaron a unos sujetos anónimos 9. ¿Cuándo comenzaron a jugar videojuegos a qué edad? A. 4. B. 8. C. 6. D. 9 9. ¿Qué género de juego es su favorito? A. Acción. B. Simulación. C. Simulación. D. Carreras. 10. ¿Qué les ha beneficiado el jugar videojuegos? A. No sé. Me ha refrescado un poco la mente. B. Y yo diría que hasta más conocimiento o cultura general. C. Me ayuda a explorar más el mundo de la informática. Pienso rápidamente. Tengo mejores reflejos y me ha... B. Me ha brindado ratos de diversión. D. Me mejoro la memoria. Pienso más rápido. Tomo mejores decisiones. Tengo mejores reflejos. B. ¿Qué vende mal a un jugador de videojuegos? A. Siento que la edad pequeña puede afectar. Uno no piensa y quiere limitar más cosas de los videojuegos. B. Las largas horas de exposición en la PC te pueden dañar la vista y te pueden dañarte los huesos. B. ¿Qué opinan de la clasificación de edad de los videojuegos y cómo ésta se cumple? A. La clasificación está bien, pero creo que las personas no toman en cuenta la clasificación. B. Demasiado exagerada. Actualmente la sociedad está preparada para cosas más fuertes. Resumen. Contra. Te distraen tus tareas cotidianas. Pro. Te quitan el estrés. Contra. Estar expuesto a largas jornadas de juego te pueden causar daños de visión o en los huesos. Pro. Estimula el ingenio y los reflejos. Contra. Comportamiento obsesivo, aislamiento, negligencia. Conclusión. Los juegos son tan buenos como malos. Todo depende de quién esté dispuesto a jugarlos. Para qué utilidad y sin inferir en las cosas importantes. Contra. Contra. Game Mediats 2009 Lo que los gamers quieren saber Parte 1 ¿Buenas o malas? Parte 2 Mods El principio Parte 3 ¿Cómo se hacen? Parte 4 Un negocio donde todos ganan Parte 5 Gamers y adictos Parte 6 El futuro de los videojuegos Y mucho más Equipo Voz y edición de video Alejandra de Culturi Diseño de intro y logo de Game Mediats Agustín Gracias Agustín, Ferro Franco y Palito Saludos y suerte Jejeje Gracias Gracias Gracias.